¿Lo sabías? El hombre detrás del icónico logo, de la cara sonriente, que hoy vale millones, recibió solo 45 dólares por el diseño original. Cuando Harvey Roswell fue contratado por una compañía de seguros. En 1963 para crear un ícono que levantara la moral de sus empleados, creó una carita sonriente amarilla y negra, con una amplia sonrisa con hoyuelos. Le pagaron 45 dólares por sus 10 minutos de trabajo. Hice un círculo con una sonrisa por boca en papel amarillo, porque estaba soleado, y brillante, dijo más tarde a Associated Press el difunto diseñador gráfico de U-Star, Massachusetts. La empresa colocó el diseño simple en carteles y botones para los empleados, y fue un éxito instantáneo, pero no se quedó solo en la oficina. Nibol. Ni la compañía de seguros, registraron el logotipo como marca. Fue un periodista francés llamado Franklin Loufrani, quien primero registró la marca, la denominó Smiley y formó un negocio en torno a ella, otorgando licencias a otras compañías. Hoy en día, la compañía Smiley genera cientos de millones de dólares en ingresos al año, cobrando a marcas como Zara y Fendi una tarifa para poner la sonrisa reconocible en ropa y otros productos. Vol, por otro lado, solo cobró su pago de 45 dólares, lo que equivale a unos 375 dólares en dólares en la actualidad, ¿qué le parece amigos? Suscríbase a mi canal y dele un like. Y comente por favor, chao. Gracias. 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 Gracias.